Una señal que llega a prácticamente todo el país. Hablamos de Puerto Ordaz, Maracay, Valera, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida, Cariwaraure, El Tigre, Táchira, Puerto de la Cruz, El Vigía, Margarita, Cabimas, Valencia, y la ciudad de Caracas. Aquí transmitimos a través de 99.9. Lo hacemos para éxitosfm.com y para nuestras plataformas en video. Es miércoles, es miércoles de nuestra rocola. Y la verdad, nuestra invitada no necesita mayor presentación, pero sí una que sea lo suficientemente digna. Y ella es periodista, pero es de esos periodistas que hay que escribir con letras mayúsculas, en negrita, y con un tamaño de letra aún mayor. Bien, bien resaltado. Hoy vamos a disfrutar de la rocola de la profesora Marta Colomina. Rocola. Gustos musicales que forman parte de... Tu vida. Preguntas en por qué Sobre decirte la razón Yo no la sé Por eso más Perdóname Si alguna vez maldicen nuestro amor Prenderé tu corazón Prenderé tu corazón Muy bien Mira, he dado hoy un salto, he dado hoy un salto tremendo, porque me sacaste de la era Gutenberg para entrar en la era digital. No sabes el trabajo que me costó, pero en fin, aquí estoy. Profesora, qué bueno verla y siempre tan elegante, profesora. ¿Cómo le va? Ahí, combatiendo la familia, ¿cómo está la nieta, por ejemplo? Todos muy bien, nietos. Tengo una nieta ya de 17 años y un nieto de 7. Se habrá tenido que cuidar muy bien del coronavirus en España, ¿no, profesora? Sí, sí, bastante, sí, sí, sí. Profesora, ¿qué es la música en su vida? La música en la familia, diría yo, ¿no? Es muy importante. Compartimos, además, con mucho equilibrio entre la música clásica y la popular, ¿no? Y es importante, desde luego. Los fines de semana, en mi casa, era siempre oyendo, con mi esposo el poeta, que era un psicólogo impresionante también. Sí, y claro, en la selección que nos ha enviado, hay mucho más popular. De hecho, no he encontrado todavía nada de música, pero... No, la clásica no la puse porque me imaginé, es que si tú pones el título de la rocola, yo nunca he visto en una rocola una música clásica, jamás. Pero cabía, pero valía. Mire usted, que pasamos de Pablo Alborán a Edith Piaf. ¿Por qué Alborán? ¿Por qué Piaf? Ah, bueno, no, lo de Piaf es legendario en mi caso, ¿no? Porque mi esposo me enamoró con Piaf. Siempre íbamos a una pequeña terraza que había en la avenida Milagro, en Maracaibo, y el hombre de la terraza del barcito era encantador. Y siempre, ya cuando nos veía llegar, ponía a Piaf, pero que andé a Real, obviamente, sí. Pero toda ella, toda Piaf. Pues su esposo hizo los contactos necesarios, ¿no?, para enamorarla. Sí, sí, sí. Además, él estuvo muchos años en Francia y conocía muy bien, desde luego, claro, la música francesa. ¿Es profesora de armar, ahora cuando hablaba de lo digital, me imagino que no, pero igual le pregunto, ¿es de armar, por ejemplo, carpetas, de hacer selecciones, dependiendo si hay una reunión en casa o hay algún viaje? ¿Es de armar selecciones? Cuando tú dices armar carpetas, ¿te refieres a qué? A carpetas de música, por ejemplo. Va a ser un viaje y entonces es la que nos envió. Bueno, sí, por ejemplo, antes de pillarme el coronavirus aquí y antes de hacer que ciertos países son individuos, siempre que viajaba llevaba la música fuera de su cartón para poder transportar más iscos, ¿no? Y lo hacía tanto, nos traía los de Venezuela para acá y los de España para Venezuela, sí. Y aquí hay una muy buena selección. Luego de escuchar Piaf, vamos a ver qué nos tiene este salto. Ah, bueno, mire usted, usted se ha ido hasta Reino Unido. Queen, vamos a escucharnos unos segundos. Ah, vamos. Casualmente fuera del aire justo hablábamos Franklin y yo de esas grandes mandas que al perder a sus vocalistas, a sus líderes, la verdad que no han podido levantar cabeza. Cuando escucha a Freddie Mercury, cuando escucha a Queen, ¿a dónde va? ¿A dónde la lleva esta música, profesora? Bueno, en primer lugar, admirar un cantante que murió pero que realmente sigue vivo, ¿no? Porque es extraordinario toda su vida, su música, su voz, todo, ¿no? Y por cierto ha surgido un cantante que le imita pero que no llega a su tamaño, a su estatura. Que es un chico de Kachastán que tiene, se llama, ahora en este momento se me pierde el nombre. Pero en todo caso, canta casi todas las canciones de Mercury y lo hace muy bien también. Tiene una voz prodigiosa. De hecho, tiene todas las escalas de la voz desde el soprano hasta bajo masculino. O sea, algo verdaderamente impresionante, ¿no? De hecho, ese chico cuyo nombre tampoco recuerdo, participó en la película sobre Queen, la de Bohemian Rhapsody. Él hace algunas de las voces que aparecen en la película porque el registro es muy similar. Y de hecho, ese chico resultó, bueno, por razones de un nacionalismo incomprensible porque era el mejor de los que participaron en uno de los festivales de China. Y él quedó en segundo lugar. Pero es un fenómeno mundial desde hace algún tiempo, ¿no? Prodigioso. ¿Quiénes han sido, profesora, las influencias en su vida? Puede ser su esposo, en familia, decía que también. ¿De quién hereda este gusto musical? Pues mira, no, porque es muy variado. De pronto, por ejemplo, a mí me encanta desde luego la música venezolana, mucho la música popular. Por ejemplo, me gusta salsa, si no, con perdón de César Miguel, no me gusta mucho, ¿no? Pero todo lo demás, como comprenderás, la vista es muy extensa, ¿no? Y además pasa por mucho tiempo, desde que era muy joven hasta ahora que no lo soy. Lo que voy a decir puede ser una herejía, imagino. Entonces, que reggaetón ni hablar, profesora, ni hablar. No, no, no. Además que el reggaetón a mí me parece una aberración. No, no, porque es que, no, no, es lo mismo que, es decir, una sarta de lugares comunes o de cosas de eso y llamarlo como una canción y encima tener que pagar por un disco. No, no, yo si no, 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 conmigo no. No, en absoluto. No, o sea, como verás, no se parece nada a la lista que te envié. Pero para nada, por eso escuchamos. Nada, nada, sí, sí. Sí, 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 sí. No, no tiene, profesora, preferencia o inclinación por música en español que en inglés o en algún otro idioma, por ejemplo, francés. Pues, fíjate, sí, me gusta mucho el flamenco, el buen flamenco, sí. Sí, pero pensando que como tú pusiste la rocola, me pusiste una limitación extrema, ¿no? Porque no, 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 nunca vi. Pero déjame, déjame que recuerdo una anécdota. Que en la casa era ya necesario repetirla siempre, ¿no? Es más, me aprendí la letra de memoria. Recién que mi familia llegó, había llegado primero mi padre a Venezuela, ¿no? Y después fuimos mi hermano, mi mamá y yo. Y nos mandó a vivir en un sitio, en Los Aticos, en Maracaibo, que era el fin del mundo. Y cuando yo empecé a estudiar, era impresionante porque no podía estudiar porque estaba rodeada de rocolas. Estaba rodeada de barcitos con unas rocolas impresionantes. Y había dos cantantes, seguramente que no me acuerdo ya del nombre, pero sí me acuerdo de la canción, que eran muy parecidos. Uno era colombiano y el otro era ecuatoriano. Y eran los típicos, típicos que aparecían siempre en la rocola en ese, en el año 57, que yo llegué a la segunda oportunidad a Venezuela. Y había una canción que decía, una mañana temprano, mientras me desayunaba, con un millón de suspiros que el corazón me temblaba. Bueno, eso era repetido. Había noches en que lo repetían 100 veces, así estaría despechado el pobre hombre que ponía la rocola. Por eso te digo, ¿no? No la encuentro en su rocola, pero seguramente se conocerá la canción, el himno de algún partido político, tan de moda en estos días en Venezuela. Bueno, el de alguno del que decía algo de milicianos, el de Acción Democrática, ¿no? Adelante, el de milicianos, ¿no? Sí, algo de milicianos decían, pero el himno propiamente no lo recuerdo, no recuerdo de ninguno. Esto que escuchan de fondo es, claro, el gran Louis Armstrong, esa, su tampa angular. Ah, no, no, yo muero por Louis Armstrong. Claro, esa guitarra tanto como su voz, la he escuchado que dice, la trompeta. Sí, la trompeta, la trompeta. ¡Wow! Cuando uno hace siguiente, nos lleva a esta rocola de la profesora Marta Colomina, precisamente a Paco de Lucía y Entre Dos Aguas. Paco, mira qué grande, ah, profesora, lo de guitarras, ¿no? Sí. Estamos conversando con la profesora Marta Colomina. De hecho, en mi biografía en Instagram, en arroba rlosinski, ya va usted a encontrar el vínculo. Haciendo clic en él, le va a llevar a mi cuenta en Spotify con la rocola de la profesora Colomina. Paco de Lucía, lo que suena de fondo, Entre Dos Aguas. ¿Hay alguna canción, profesora, que sí sea especial de entre todas? Porque le lleve a la infancia, porque describa su adolescencia, el matrimonio, la separación, la maternidad. ¿Hay alguna que destaque de entre las demás? Déjame, antes de responder esa pregunta, decirte que yo tuve el privilegio de ver a Armstrong en Nueva Orleans. ¿Tú? Sí. Regresaba yo de la Universidad de Stanford y una amiga que había hecho en ese tiempo, que ya había regresado a su casa en Nueva Orleans, me dijo, no, no, pero antes de irte a Venezuela tienes que pasar por mi casa y estamos con Nortigas allí, ¿no? Por cierto que su padre era propietario de medios de comunicación de casi toda Nueva Orleans, me recibieron increíble. Y allí fui a la parte vieja francesa de Nueva Orleans donde estaba Luis Armstrong y fue una experiencia inolvidable, ciertamente. Lo mismo que pude ver a otro con el que abría el programa de Éxitos cuando estaba en Éxitos, que era, que es Fran Sinatra. Claro, claro. Tú me preguntabas que si hay alguna canción, ¿cómo te diría yo? Déjame ver, ah bueno, sí, 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 claro, claro, mira. Rayito de Luna y de qué manera te olvido con los Panchos. Me acuerdo porque estábamos entonces en un pueblecito de León, en España, y mi papá, yo era muy niña, y recuerdo que había un salón de fiestas en el pueblo, yo no creo que tendría más allá de 100 familias como mucho, y los sábados y los domingos había un salón de baile donde ponía música y entre ellas estaba el de los Panchos. Y yo me acuerdo que mi mamá andaba con un escapulario, una especie de uniforme que había hecho una promesa a San Antonio y a todos los santos sabiosos para ver, porque mi hermanito estaba muy enfermo. Y entonces imagínate la experiencia surrealista que para mí era ver a mi mamá casi disfrazada de monja, bailando un tango o un bolero con mi padre. Entonces eso no se me olvida, eso lo tengo muy, por eso lo puse, porque particularmente no soy muy amante de los Panchos, pero esas canciones las bailaban mi padre y mi madre en un pueblo perdido en León. Estamos escuchando, como lo había pedido, Frank Sinatra, For Once in My Life, pero cómo no hacerla con este rayito de Luna de los Panchos, lo escuchamos unos segundos. Sí, sí. Sí. Como un rayito de Luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado Y sobre ti Déjeme decirle, profesora, que usted me ha llevado con esta canción al túnel de la Trinidad, atravesándolo con mi padre, siendo yo muy pequeño, para tratar de llegar al centro asturiano de Caracas, donde mi padre, de origen polaco, jugaba a bolas criollas, y allí era campeón de bolas criollas. Allí me ha llevado usted. Sí, 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 sí. Bueno, ahora tú compara la belleza de esa guitarra y de esa canción con el reggaetón. No me digas a mí. Sí, a ver. Y hay otra de las, por ejemplo, muchas de las canciones de Simón Díaz, a mí me internecen particularmente, porque tienen una poesía popular y un arraigo popular muy, muy lindo. Yo te puse aquí tres de las preferidas. Amor de Peña y Carapa es extraordinario. Sí. E incorpora una serie de vocablos que en el habla venezolana ya desaparecieron, y sin embargo forman parte de la vida del llano, de la Venezuela desde hace tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué extraña del país, profesora? Todo. Todo, todo. Todo. Para mí Venezuela es mi país. Mi país. Por los lados de Parmá, La peña me está llamando Y en Carapa están cantando Los moriches un corrido En las orillas del río En las orillas del río Más precioso de este mundo Hablando de extrañar, profesora, yo extraño mucho sus programas. Yo extraño mucho verla en estos pasillos. Yo extraño su verticalidad, su verbo, extraño su sentido del humor. Muchas gracias, Román. ¿Cuánta falta hace, profesora? Sí, sí. Bueno, yo le pido a Dios que me dé suficiente vida. De salud estoy bastante bien. Sabes que estoy trabajando con el grupo Unión Radio Por teléfono Por Miami Sí Y tengo La necesidad Y además el placer De estar permanentemente pendiente De Venezuela Por razones también Dijéramos De informativas, ¿no? Claro Pero sobre todo Porque Porque en Venezuela está todo lo que Lo que yo más quiero Y están enterrados Mi papá, mi mamá, mi esposo Están mis amigos Está la familia de Unión Radio Y solamente lloro Cuando me acuerdo de Venezuela ¿Qué ha sido lo más duro, profesora? Lo más duro Ver lo largo Que se ha vuelto todo En Venezuela Para llegar a ser la que era El largo tiempo Que ha transcurrido Y tantas esperanzas frustradas Sin embargo Es optimista, profesora Sí Sí, sí Sí Siempre Aquí en el sitio Donde estoy Que es en Galicia Que por cierto Es una región prodigiosa Donde al frente Del gobierno Hay un estadista Formidable Como es Núñez Feijó Este Me encuentro con Montones de venezolanos Que tienen una ignoranza También tremenda Otros que lo están pasando Muy mal Los niveles de desempleo En España Son muy altos Y los venezolanos Tienen por supuesto Más dificultad Para encontrar trabajo Y a todos Les insuflo Y la mayor parte De ellos Tienen una Una gran esperanza De poder volver Sí Cuando piensas en Venezuela ¿A qué les suena el país? ¿Les suena a joropo? Me refiero a la situación actual La situación actual Es comparable con un joropo Con un tango Con un rock pesado A lo mejor con un reggaetón Quizás Yo creo que en algo Mucho peor De lo que has tembado Rap Algo mucho peor Que sea el rap ¿Con qué canción Celebraría el cambio En Venezuela? ¿Hay algún tema Que de repente Le genere eso Esperanza Futuro Posibilidades Alegría Bueno Bueno Pues sí Claro Sería con Con un dulce De lechosa Y Otra cosa Te puedo decir Y en materia De musical Muchísimo Muchísimo Verás el esfuerzo Que estoy haciendo Para portarme bien ¿No? O no O sea Que le agradezco Profesor No sabes lo que me cuesta Lo hago por ti No entramos en profundidades Porque sería nuestra última transmisión Profe No, no, no Nada de eso En Galicia Cuando tengamos vuelos internacionales De nuevo Sí, sí Bueno, no Yo aspiro a ir a Venezuela Tan pronto como haya vuelos Eso sí te puedo decir Bueno Y la recibiremos con todo el gusto Acá en el estudio Vamos a Vamos a Vamos a Con esta de Rosalía ¿Por qué Rosalía? A ver Bueno, porque Es que me parece Un prodigio de chica Sí Independientemente De que Políticamente Cogea por un lado Que no es de mi gusto Pero en fin Es muy Es prodigiosa Y Ha hecho Una Una transformación De la De flamenco Y tiene una voz Ciertamente prodigiosa Y ha resultado Un fenómeno mundial Ya no solamente En el caso de España ¿No? Así que Seguramente Muchos venezolanos No la conocen No sé si por allí Se han Sí, cómo no Desde los pasados Grammys, por supuesto Sí se le escucha Sí, sí, sí Es prodigiosa ¿Cómo podemos hablar De la situación Interna en Venezuela Por razones obvias Y que nuestra audiencia Entiende ¿Por qué no nos habla De la de España? ¿Le preocupa Lo que está pasando? Bueno, mira Me preocupa tanto Que me recuerda A los problemas Tengo menos De la de España De la de España Sobre todo Con la presencia De 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 chavismo Expresado En En el vicepresidente Iglesias Que ha sido alimentado Por el chavismo Venezolano Durante largo tiempo Estuvieron mucho tiempo Viviendo Los líderes De Podemos En Caracas Financiados Financiados Por el chavismo Y la 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 poca Personalidad El El poco respeto Por lo histórico Que tiene El presidente Del gobierno Por el Por el PSOE Porque el PSOE Es un partido Socialista Sí Siempre ha sido Un partido democrático Fíjate por ejemplo En la posición Que ha asumido Felipe González Y todo eso Y La situación No El El Coronavirus Ha pegado De una manera Brutal Aquí Ya En una En una España Con un desempleo Bastante amplio Bastante grande Y Los pronósticos Para la economía Son verdaderamente Terribles Independientemente De que tiene Un sector privado Muy Muy poderoso Y muy Partidario Siempre Tuvieras que Aquí Los donativos Que se han dado Para insumos Para combatir El coronavirus Casi todos Han sido Productos De la Empresa Privada Aparte Por supuesto Los que ha provisto El Estado Por sí Pero No Es el mejor sitio Donde se puede Estar Cuando ha habido Coronavirus Porque ha habido Mucha negligencia Mucha torpeza Por parte De las autoridades Para combatirlo Inicialmente Después ya Ahora Mainado Desde luego La salud Pública Española Es formidable Es muy buena De modo que No hay ninguna razón Para pensar Que ya Una vez En el hospital No son bien atendidos Porque La salud Pública Es muy buena Me contenta Me contenta mucho Verla Me contenta Mucho Saberla Bien Con tanto Ánimo Con tanto Entusiasmo Y tan Tálgica Con lo que es Suyo Venezuela Sí Eso es lo mío Y lo tuyo También Independientemente De que nuestros Orígenes No sean De Venezuela Así es Así es Yo te miro Mucho Y te escucho No te digo Que todos los días Pero con mucha Frecuencia Pues muchísimas Gracias Me favorece El horario Yo soy dormilona Pero como te Vas muy temprano A la mañana Pues no importa Almuerza conmigo Así es Así es Profesora Un fuerte abrazo Gracias Un saludo para todos Un fuerte abrazo Para todos Y para todos los Venezolanos Que te escuchan Que son muchos Se le quiere Se le extraña Marta Colomina Esta su rocola Escuche Éxitos If you go away If you go away If you go away